La Caja de Música Premium Muchas gracias, estoy muy contenta, de hecho cuando me lo dijiste me hizo mucha ilusión, así que con ganas, a ver que nos distraemos. Yo estoy enfadado, muy enfadado contigo. ¿Por qué me hace sufrir tanto cada tarde? ¿Por qué? Pues porque yo creo que a Sofía se le coge cariño, a pesar de los arrebatos que le puedan dar propios de su edad, de su estado, de la vida que tiene, se le coge cariño. Es un personaje muy dulce, para mí es todo bondad ella, porque siempre ve... Bueno, bondad, bondad, tiene unos puntazos. Tiene puntazos, pero vamos a ver, también, o sea, yo por ejemplo, siempre digo, bueno, tú imagínate que estás enferma del corazón, que te dicen cada poco que te puedes morir, que no tienes operación posible, o sea, no tienes, pues eso, todavía no se habían hecho los trasplantes, tardaron mucho tiempo más, todo era como experimentos, como quimeras, ¿no? Era todo un mundo un poco muy ficticio. Y de encima tu madre te sobreprotege, no te deja hacer nada, no te deja salir de casa, tienes que estudiar allí, pero tú quieres vivir, tú quieres luchar, ¿no? ¿Tú cómo te enfrentarías a todo ello? Y con la edad que tiene Sofía, pues obviamente tiene salidas, igual que, pues que, pues un poco, que puedes ver un poco egoístas, ¿no? Por su parte, pero bueno, a medida que va evolucionando la serie, como todo ser humano, Sofía va madurando, y se va convirtiendo en una persona muy, muy, muy generosa, y es toda bondad porque sí que bondadosa es desde el principio, porque por ejemplo cuando vimos que Loli quería, se enamoraba de Guillermo, Sofía, pese a los conflictos que tenía, los enfrentamientos, siempre decía que Loli no era mala, sino que necesitaba amor, nunca había tenido amor en su vida y eso era lo que convertía a Loli de esa forma, y eso no lo ve todo el mundo, ¿no? Y sobre todo la relación que después de todo esto mantienen Loli y Sofía todavía, eso dice mucho, yo creo, ¿no? Y, pues, siento hacerte sufrir. Yo también sufro, ¿eh? Bueno, Carlota le ha echado el ojo al novio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Carlota le ha echado el ojo al novio. Es que Guillermo es un muy buen novio, y muy buen guardia civil, y muy buena persona, y es normal que despierte pasiones allá por donde va. Bueno, partiendo de esta pequeña acotación casi personal de esta Casa de Música Premium, quiero respetar las tradiciones, y en estas entrevistas más largas, más profundas, en esta conversación, siempre mantenemos una tradición, y es que tú que estás acostumbrada a que te pregunten muchas cosas, a hacer muchas entrevistas, siempre hay algo que dices, es que si me van a preguntar que sí siempre es lo mismo. ¿Qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte en esta Caja Premium? Guau, así de primeras me quedo un poco en blanco, pero no lo sé. ¿Si he sido feliz en amar en todos los aspectos? De eso hablaremos. Pero yo te pregunto si eres feliz ahora mismo. Ah, ahora mismo soy muy feliz. Yo siempre, yo en mi vida intento ser siempre feliz. O sea, intento, en la medida de lo posible, pese a circunstancias que puedan aparecer, soy muy positiva, e intento tener una energía muy, pues eso, muy optimista hacia la vida, y suelo ser feliz. La verdad que sí lo soy. Eres una mujer de ida y vuelta, porque a pesar de que tu ADN pone Madrid, y nunca mejor dicho, las islas también te vieron crecer, pero volviste. Sí. ¿Por qué se te hace ida y vuelta? Bueno, yo, pues como bien dicen, nací aquí en Madrid, con dos años, mi familia, mi mamá, todos nos fuimos para Tenerife. Mi bisabuelo es canario, es chicharrero, y siempre mi madre se había criado con él. Entonces tenía como ese amor platónico a las islas, y ella quería conocerlos y demás, y le parecía un buen lugar para que una niña quisiera, ¿no? Entonces nos fuimos para allá y allí me crié. Estoy absolutamente enamorada, estoy muy orgullosa de decir que soy canaria, yo me siento canaria. Pero pese a todo esto, y al lugar tan maravilloso que es Canarias, sí que es cierto que la interpretación para desarrollarme en ella era mejor venirme al núcleo, ¿no? A donde todo, al bullicio, donde todo nace. Entonces con 19 añitos me vine para acá y me puse a estudiar, a estudiar mucho, a estudiar mucho, y hasta ahora, y creo que muy bien la idea. Me gusta esa reflexión porque te has criado a los brazos de Juan León, de Jordi Flades, de Baleira, de Yolanda Serrano, que eran 10 con mayúsculas del mundo de la interpretación y de la dirección, pero ¿lo tuyo es más vocacional o más educacional? Es ambas cosas. Yo creo que confluyen un poco, ¿no? A mí me viene algo desde muy pequeña porque estoy muy enfiado, me ciego mi madre, mi madre siempre ha estado muy involucrada con el mundo del teatro, de la interpretación en sí, delante y detrás de la cámara, porque mi madre también ha estado en producciones, o sea, siempre ha estado ahí. Y quieras o no, lo he mamado, ¿no? Como quien dice. Entonces también es algo que me viene desde los 7 años, ya le dije a la madre que quería ser actriz. ¿Y eso cómo se vino? Bueno, a ella, ella ya lo sabía. Antes de que yo se lo dijera, ella ya lo sabía. Esto es una anécdota que cuento mucho, porque me encanta. Mi madre tenía un café-teatro en Tenerife con una amiga, y allí pues se organizaban monólogos, microteatros, hacía un poco de todo, ¿no? Pues era, yo salía del cole, era como de 6 de la tarde abrían hasta la 1, que yo a esa hora, por supuesto, estaba en casa, pero en ese impasse de tiempo, pues yo miraba cómo se preparaban los actores, cómo salían a la escena, el... no sé, cómo se les iluminaba la miran antes justo de salir a la escena, al escenario y demás. Y mi madre un día me preguntó, me dijo, ¿no? Dice, hija, ella que es que es muy vista, muy sensible y perceptiva ahí. Y me dijo, ¿por qué no sales a la calle a jugar? Y yo le dije, porque mi juego favorito es aquí. Y dije, es mi vida. Y ahí está. Y es mi realidad, totalmente. Qué bonita reflexión. Pero la profesión vuestra a mí me deja a veces un poco preguntón, en el sentido de que tú dices que desde pequeñita sentías ser actriz. Pero cuando hemos tenido en la caja de música muchos representantes de vuestra profesión, actores, actrices, siempre nos ponemos en una balanza, ¿no? De que o bien sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades... Eso es nuestro gran hándicap. ...o bien sois grandes ficcionadores que convertís la ficción en realidad palpable. ¿En cuál de esos dos extremos se sitúa Michelle Calvo? Yo convierto la ficción en realidad. O sea, yo de hecho, puede que suene típico, es algo que me suelen preguntar mucho, ¿no? Inclusive siempre está el típico comentario de nunca podría tener una novia actriz. Esto es una tontería como una casa, sinceramente, porque yo por ejemplo no sé mentir. No me gusta, no aguanto la mentira. Es algo que no la soporto. Me pongo muy nerviosa cuando tengo que decir alguna mentira o es que no puedo, no puedo, no sé. Sin embargo, yo cuando me visto de Sofía, ¿no? Porque es el personaje que estoy actualmente, o cualquier otro, Eli, cualquiera. Yo paso a usar la psicología. O sea, yo analizo psicológicamente a los personajes. Me preocupo de saber cómo se sienten, de dónde vienen, qué van a sentir en diferentes circunstancias. Y yo en ese momento, cuando me mimetizo con esos personajes, yo siento lo que ellos sienten. Y pueden resultar inclusive en esto que digo, esta tía está loca, esquizofrénica, perdida. No, o sea, hay un punto, ¿no? Que tienes que saber que cuando escorten, escorten. Tú pasas a ser mi ser. Pero yo siento lo que siente Sofía. Yo me emociono. Yo, por ejemplo, cuando leo las secuencias de Amales para siempre y veo lo que le va a pasar a Sofía, yo le tengo un amor a Sofía, entonces a mí, por ejemplo, me da pena o me alegro o porque le tengo mucho cariño. Entonces yo lo que ella siente, lo siento de verdad, lo siento. Entonces yo convierto la afición en realidad en ese tiempo, en ese espacio. Recogiendo esa respuesta, no me lo puedo llegar a creer. Te explico el porqué. ¿Es tan fácil o tan complicado darle el click y decir, corten, me voy para casa? Me explico. Precisamente ese personaje, Sofía, para los que veis cada tarde a Amales para siempre, le pasa de todo, absolutamente de todo. Hemos dicho la enfermedad del corazón, su padre que no es su padre, quiere que el médico vuelva con su madre, bueno, una serie de cosas que cada tarde lo ven, ¿no? Pero se crea una energía. Si tú sientes y te alegras y sufres como Sofía, ¿eres de las que te llevas esa parte de esa energía a casa? Entonces, es un entrenamiento también, ¿eh? O sea, en los primeros trabajos sí que te llevas ese trabajo a casa, muchas veces. También en nuestro trabajo hay una parte que es física, ¿no? Es, tú obviamente cuando lloras, durante 13 horas seguidas, hay un estado físico que te quedas dentro y te lo llevas a casa. Pero obviamente es un trabajo que tienes que ir haciendo, un entrenamiento, de luchar contra ello y sobre todo tener la mente fría, de saber que eso no lo estás sintiendo tú, que no es tuyo, que tu vida sigue, tú sigues siendo feliz, tú sigues teniendo tu novio, lo que sea, tu pareja, tu madre. ¿Sabes? Hay que saber separar. Sí que es cierto y sobre todo pasa mucho en Estados Unidos, que los actores tienen un nivel de involucración, o sea, se involucran de una manera muy heavy, ¿no? Porque los proyectos son mucho más intensos, muy grandes. Supongo que es tan y flaski, ¿no? Claro, o sea, también tienes que ver qué método sigues. Pues yo, por ejemplo, yo tengo esa facilidad de que yo acabo, o sea, yo termino con Sofía y termino con ella, no me la llevo a casa. Los días que lloro, 3 horas que son, la gran mayoría, hay un cansancio, hay sí, pero mentalmente, y simplemente mentalmente sé que eso no es mío, pero sí que es un trabajo que hay que hacer, ¿eh? O sea, esto no aparece de la nada, hay que ir un poco. Es mucha psicología también, ¿eh? Y yo también empatizo muy rápido, y entonces yo lloro hasta cuando matan a un mosquito en una peli. O sea, yo empatizo, entonces también tengo esa facilidad de acercarme, de alejarme, tengo ahí ese pro, pero que es muy delicado y que a muchos actores, sobre todo como te decía, a los niños les cuesta la salud mental, porque trabajamos con psicología y emociones. Y ya, me callo. Haciendo un repaso a tu carrera profesional, no calificarla de breve porque has sido muy intensa, has tenido personajes de un peso específico, de una carga tremenda y de una gran responsabilidad. No hay que olvidar que el Club de los Incomprendidos pivotaba mucho sobre tu historia, sobre tu personaje, y ser el, digamos, la referencia visual de alguien que lo ha leído mucha gente, tiene que ser complicadísimo. Pero yo me quiero ir a tu faceta de teatro. Claro. ¿El teatro para ti es un medio a conquistar? El teatro es un medio, sí, le tengo muchas ganas. De hecho, yo creo que es como el gran examen de todo actor. O sea, me haces preguntas que se me pone la piel de esto de cuando las pienso. Creo que enfrentarse a un público, además no a un número reducido, lo que requiere tener esa presencia, ese peso en un escenario... Desnudez, dicen algunos. Sí, bueno, la interpretación para mí es desnudez en todas sus vertientes, tanto detrás de una cámara como encima de un teatro. Muestras algo que no muestras normalmente cuando estás aquí hablando ahora, ahí es todo sensibilidad y abrirte. O sea, que la interpretación yo creo que te desnuda siempre. Pero es como... Obviamente detrás de una cámara tienes un equipo, ¿no? Más reducido, tienes que a más... Por ejemplo, en Amar, pues... O en el club tienes una confianza, estás tranquila. Pero con un público que cada día te da una energía distinta, que se pueden reír más, menos, que les puedes gustar más, menos... Tú todo eso en este escenario lo sientes, ¿no? Seguro que lo notas. Y... Y es como... No sé, estás más expuesto, yo creo. Estás más ahí como... O sea, no puedes mirar a otro lado. Estás tú en el escenario, ya pues sola, acompañada, estás tú, llevas una carga enorme. Es como el gran examen totalmente. Y sí, tengo muchas ganas de... Es un medio a conquistar, yo creo, para mí. Personalmente tengo muchas ganas de... De ponerme a ello. Pero creo que cada cosa tiene su momento, su época. Y... Yo sí, por ejemplo, no me he subido todavía a un escenario de un gran teatro. Es porque creo que... Que tengo cosas que aprender para poder dar totalmente, sin miedos, encima de un escenario. Yo todo lo vivo así. Como tú bien dices, pues... No breve ha sido mi carrera, pero sí que... Pues he tenido varios personajes. Y siempre he dicho que yo me quería, junto con mi representante Lula, siempre hemos dicho que... Que queríamos... Que yo quería formarme para poder dar un trabajo serio. Y darle el respeto que se merece a esta profesión. Entonces yo quería formarme antes de quemar balas. Y con el teatro creo que es lo mismo. ¿Qué hora que cierras los ojos? Vale. Me das un poco de miedo de mi mancha. Cierra los ojos y quiero que busques en tu memoria tu primer recuerdo como actriz o como soñadora de personajes. ¿Cuál fue? El primero, primero, primero... Me acuerdo de lo primero que hice, que fue Toledo, que... Puedes abrir los ojos, ¿eh? Sí, ¿no? No, es que lo visualizo. Vale, visualízalo. No, Toledo me acuerdo de ese madrugón que me desperté a las 5 de la mañana. Bueno, me acuerdo de la noche anterior. Me acuerdo mucho de... Que lloré. Lloré porque... Había emocionado todavía. Lloré porque... Porque, jolín, aunque era un personaje muy pequeño, ni siquiera tenía peso, pero era entrar, ¿no? Era, jolín, estar ahí, que ya me maquillaran como una actriz, que me peinaran como una actriz. Que te sintieras como una actriz. Y trabajaran como una actriz, exacto, ¿no? Valorada, desarrollada en ese aspecto, porque actriz ya lo era. Pero valorada, ¿no? Ahí. Y me acuerdo que lloré de emoción y estaba muy nerviosa, no podía ni dormir casi. Y cuando me levanté a las 5 de la mañana, nunca, en mi vida, creo que a las 5 de la mañana me he levantado con tanta energía, con tantas ganas, con tan poco sueño, no existía el sueño, y tan feliz. Y me acuerdo de ese momento. Vete al Café Teatro de tu Madre. El primer recuerdo donde tú dijiste, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser actriz. Pues es, yo me fijo mucho en los detalles desde muy bien pequeña. Y fue cuando vi a mi madre encima de ese escenario. Cuando la vi ahí, en una obra, ya no me acuerdo ni siquiera, pero me acuerdo de lo que sentí al verla. De lo orgullosa que me sentí de ella. Bueno, me siento, obviamente, de mi madre. Pero en ese momento fue como, wow, no sé, me quedé sin palabras. Y sentí algo precioso. Y dije, yo quiero ser no solo en tantos aspectos que ya pensaba como mi madre, sino también en eso. Quédate con esas dos sensaciones. Imagínate que en estos dos asientos está esa niña que se sentía orgullosa de su madre y en este otro asiento está esa niña que se hizo galante entrando por la puerta de Toledo. ¿Qué les dirías a esas dos niñas? Wow. ¿Qué les diría? Les daría las gracias a ambas porque por ellas dos están diferentes entre sí. Hoy soy quien soy y tengo el futuro que tengo. Y sobre todo el presente, que es muy bonito. Y a la niña pues nada, le diría que que siguiera haciendo todo lo que he ido haciendo durante durante lo que he ido haciendo toda mi vida, pues que no cambiara nada. ¿Qué queda de esa niña en ti? Todo. Todo, lo queda todo. Queda la ilusión, queda el amor que siente por la profesión, el respeto y queda las ganas de jugar por esa... es de jugar porque yo creo que en nuestra profesión no tenemos que dejar de jugar porque hay que divertirnos dentro de los personajes dramáticos que tengamos. Es un viaje, es divertido, es fascinante y hay que seguir jugando. Pues queda todo de ella, yo creo. Obviamente hemos añadido más cosas, ¿no? Por el paso del tiempo, pero lo bonito y el entusiasmo está ahí. Después de escucharte esta respuesta tengo la sensación de que no has hecho todo lo que querías hacer. ¿Te arrepientes de... ¿Cambiarías algo de toda esa trayectoria hasta el día de hoy? No, 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 no. Nada. Yo en mi vida creo que siempre hay que que teniendo una madurez y pensando las cosas porque yo pienso mucho en las cosas, no soy de dar pasos a lo loco, creo que hay que arriesgar, creo que hay que aprobar, que hay que aprobar también el curso, ¿no? Hay que probar y creo que es una frase muy típica, pero arrepentirse de lo que no hagas. Porque lo que hagas siempre te va a llevar a algo que te va a servir. Entonces no me arrepiento de nada. Michelle, vuestra carrera no es fácil. No. Porque no lo es y aparte de que no lo es, luego encima, en la profesión de actriz, cuando cruzas una barrera de X años, parece que la industria no crea papeles, no crea historias para mujeres de mayor edad. Sí. ¿Alguna vez te has planteado, a decir, o aprovecho ahora el momento o para ser Lola Herrera, hay que tener mucha suerte? Guau, mi Lola. Mira, me alegra mucho que me hagas esta reflexión y que me hagas esta pregunta porque llevo un tiempo pensando también en que, en que, o sea, yo no quiero dar un hostiazo a nadie, por decirlo, con perdón, a nadie de la industria, ni nada, porque yo la verdad no tengo ningún... No, no, la reflexión es mía, apunto partiendo de esta base. No, 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 pero yo la comparto contigo porque creo, de verdad, que se escriben muy pocos personajes para mujeres. Ya no te hablo ni siquiera de una edad menor, mayor, se escribe poco para mujeres y tenemos unas mujeres en este país que son actrices que te encogen el alma, te la estrujan, te la hacen lo que quieren con ellos y es una pena que no tengas más salida. Supongo que esto irá cambiando, ¿no? La evolución no está maravilla, yo creo que irá cambiando. Aprovechar el momento, obviamente siempre hay que aprovechar el momento, con cabeza y sin ansiedad, porque lo que tenga que llegar va a llegar cuando tenga que hacerlo. No hay que ir... Yo, por ejemplo, no creo que por aprovechar el momento me vaya a agarrar a cualquier personaje, a cualquier proyecto, simplemente por aprovechar el momento. No, todo tiene un porqué, todo tiene un trasfondo, ¿no? Y sobre todo los proyectos que cojas, porque es tu vida, la interpretación es parte de mi mundo, gran parte de mi mundo, pero yo tengo que ser feliz y tengo que estar orgullosa y tengo que estar muy a gusto trabajando, porque es gran parte de mi mundo y ocupa casi todas las obras de mi vida. entonces todo con cabeza y aprovechándolo, pues sí, es un trasfondo. Inciso, lo que decía ella, hablaba de su Lola Herrera, si alguien quiere disfrutar del teatro cinco horas con Mario con Lola Herrera, es una experiencia que no olvidará nadie. En esa misma línea y reflexión, quiero romper un poco este tono de dramatismo en el que nos habíamos metido. estábamos drama, no, drama, no. Tengo una curiosidad, tú has hecho muchos videoclips además con amigos de la caja de música como fue Maldita Nerea, ¿tú después de grabarlos has vuelto a escuchar el single o terminaste en liar? Muchas veces, no, 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 muchas veces, me parecen temas, y además yo todas las experiencias que vivo guardo siempre como un recuerdo muy bonito y aunque sea un drama o lo que esté haciendo, hay un recuerdo muy bonito y me gusta volverlos a ver. Además, en este caso trabajé con Víctor Sevilla, que actualmente es mi compañero en Amar es para siempre. Hablando de dramas, en Amar es para siempre. Exacto. Y con mi mejor amigo, Fernando Guayar, que era el que hacía de mi pareja en el videoclip de Maldita Nerea, un actor maravilloso y mejor persona. Entonces, me gusta mucho mirarlo y a veces lo veo con él y todo, y es un temazón, o sea, que sí me gusta, claro que sí. Te voy a meter en un pequeño compromiso, me voy a permitir en esta licencia. Tuveleos nuestra caja premium de esta semana, pero voy a descubrir un secreto que es que Lucía Martín Avelló va a ser la próxima caza de música premium. ¿En serio? Y quiero que tú le dejes una pregunta, Lucía. Ayer tuve mi última secuencia de temporada. ¡Ay! no me digas esas cosas que me pongo muy triste. Se acerca, se acerca al final de temporada es un secreto a voces, no me van a dejar ningún secreto, se sabe. Y ayer la vi mi última secuencia y quiero, aparte de lanzar esta pregunta, decirle que la quiero mucho porque es una persona, es una gran actriz con recursos ilimitados y una persona preciosa y me ha enseñado y apoyado mucho esta temporada. Y la pregunta que le haría, a ver, porque después me puede matar a mí, ¿no? Por eso te la cedo. ¿Cuánta confianza tienes en ti misma a la hora de trabajar? Bueno, pues ya que hemos hablado de amores para siempre y por insistir que has tenido peso e importancia en muchos papeles a lo largo de tu carrera, pero te voy a pedir un ejercicio de memoria. ¿Recuerdas el nombre de todos tus personajes? Sí. Dime, los que puedas si te acuerdas. Pues empezamos por la evidente, por Sofía. Sofía, obviamente Elizabeth. Ahora estoy pensando, ahora que me has hecho, es que... ¿Te ayudo? Venga. Venga, vamos a ayudarte. En Bienvenidos a Lolita, estoy dudándolo. Ahora, Carmen, Carmen. Muy bien. Bien. ¿En Isabel? En Isabel, era una dama de Flandes. ¿De Saskia, te acuerdas? Sí. ¡Guau! Es verdad, claro, Saskia. ¿Y de Aida, de tu personaje en Aida? No. ¿De Laura? Sí, también. Pero tú, por qué tienes todo este... Ah, mira. Ah, espera. Tengo una muy importante, muy importante para mí actualmente, y es Candela. Candela, el amigo de Abito Rico. Candela. Bueno, bueno, pues quédate con esa sensación, imagínate que por aquella puerta pasarán todas y cada una de ellas y se sentaran a tu lado, pudieras tocarlas, pudieras sentirlas, ¿qué crees que te dirían después de haberlas vivido? ¿Qué creo que me dirían? Pues yo espero que me dijeran que... Aparte de darte un gran abrazo seguro. Gracias. No, espero que me dijeran que he defendido muy bien sus sentimientos, sus pensamientos, y que me dieran las gracias por darles vida, un cuerpo, con sangre y demás. Y alma. Y alma, porque, joder, alma es una palabra muy bonita, bueno, un sentimiento. Porque yo le daría las gracias a ellas por haberme dejado darles ese alma, totalmente. Pero si te podías reunir en una parte con Sofía, poder hablar con ella, poderla tocar, después de lo que tú sabes que está sufriendo, ¿cómo crees que sería? esa reacción. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Que paso tantas horas siendo Sofía, que... que obviamente es... la verdad es que mira que a Elizabeth le tenía mucho cariño, pero a Sofía es que la quiero. O sea, directamente comprendo tantas cosas por las que pasa. Creo que directamente no habría ni palabras, porque ya lo hemos hablado todo durante toda la temporada, sino habría una mirada de amor y un abrazo muy fuerte. Pues quiero preguntarle algo a Sofía. ¿La llamo? Ya está aquí. ¿Sofía cree en las historias de amor o en las historias románticas? En las historias de amor con un toque de romanticismo. Porque qué mejor amor que el de su madre, a lo mejor. O el romanticismo se lo da el maravilloso guardia civil. El romanticismo lo da... Yo creo que también las relaciones amorosas con su madre y un toque de a veces de romanticismo, ¿no? De este... yo creo. Ella cree, pero sí, sobre todo cree en el amor. En el amor que siente por su madre, por su padre. Que bueno, ahora vamos de... ¿Padre o lo que sea? Esto es algo es, por ejemplo, generos. Ahora, bueno, no puedo decir nada. Él cree en el amor. Cree en el amor totalmente. Y ella es eso. Es que ella para mí es justo ese amor. Y es un plan fino así. Bueno, ya está. Lo que se pueda contar, que sé que no es mucho, pero cómo definirías... En tres palabras. En un tuit, si me apuras. Tú que eres una tuitera, una tuitestar de estas que llaman ahora. Cómo definirías... Sin entrar en detalles, ¿vale? Porque sé que no puedes. Pero cómo definirías lo que le va a pasar a partir de lo que estamos viendo ya en Sofía en Amales para siempre, que es el momento en el que decide pasar a la naturopatía, con todos mis respetos, de aquella época. Cuidado. Sí, bueno, ya veremos. Efectivamente. ¿Qué le queda por pasar a Sofía de aquí hasta el final? Que lo del final ya me lo veo venir, pero eso lo dejaremos para los capítulos. Pero, ¿cómo lo definirías tú hasta donde se pueda contar? Le queda todo por pasar. Todo. Extendiéndonos un poco más a ese tuit, a Sofía le viene ahora la serie Amales para siempre. Empecé la entrevista diciendo que me hacía sufrir. Creo que me está adelantando que voy a sufrir aún más. Bueno, vas a sufrir, vas a reír, vas a llorar, vas a hacer de todo. Porque es que de verdad le quedan muchos picos muy distintos, todos muy emocionantes y muy interesantes. Yo lo titularía como camino a la perdición, pero bueno. ¿Y hay vida después de Sofía? Hay vida después de Sofía. Siempre hay vida después de Sofía. Hay un mundo maravilloso, pero no se fuera. No, sí. Hay vida. Y hay proyectos que estoy muy emocionada, que tengo muchas ganas de poder contar y que todos sirven para crecer aún más. O sea, que hay vida. ¿Cine y televisión? Hay vida, hay vida. Bien. Pues mira que me cuesta decir esto, pero vamos a ir cerrando estos ya últimos sonidos de la caja de música, pero era la primera vez que habíamos abierto una caja de música completa contigo. Me gustaría que tú la llenaras de la esencia que supone Michelle Calvo, de un recuerdo, de un olor, de una fotografía, de algo, que lo llenaras para que al guardarla y volviéramos a abrirla dentro de un tiempo sepamos que un día abrimos la caja de música premium de Michelle Calvo. Pues podría guardar dos cosas dentro de ella. Mira, guardaría una foto de Adela y Sofía en la cual estaban súper felices porque ella es la persona más importante ahora mismo en mi vida y ahí siempre veo la felicidad que nos rodea a ambas y que ha forjado nuestra amistad. Y el perfume de mi madre. La de Chanel. Michelle, ¿tú crees en el destino? Esta es una pregunta que me hago habitualmente a mí misma. Lo sé. Creo que si algo tiene que estar para ti, va a estar. Pero si no te lo trabajas, si no focalizas tu energía en eso, no va a suceder. ¡Ay, qué lástima! Lo dijimos al principio. Tenemos una tradición que es siempre vincular la primera pregunta con la del final. Hoy creo que ha sido una maravillosa conversación donde hemos conocido más que al personaje, al alma de la persona que es Michelle Calvo. Nos hemos olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como epígrafe, como epílogo a esta caja de música. Nos hemos acercado a lo que tú querías contarnos. Os habéis acercado, ha sido una entrevista muy bonita. No entrevista, ha sido una conversación, como tú dices, totalmente muy bonita. Me habéis emocionado, me habéis hecho preguntas muy interesantes y me habéis dejado dar un poco de mí. Así que eso siempre es muy bonito y agradecer. Pues mirarte a los ojos es ver en ella a una soñadora, a una artesana de esta profesión que simplemente por el hecho de sentir que amas y respetas lo que haces es algo muy difícil de encontrar a día de hoy. Que sigas soñando, que sigas viviendo, que sigas creyendo en el destino que te den cada uno de tus personajes, pero que nada ni nadie te quite tu sonrisa. Michelle Calvo tenía muchas ganas de decir esto. Bienvenida a tu casa, bienvenida a la caja de música.